hola hola mis bellezas bienvenidos una vez más a nuestra cocina latina en el vídeo de hoy quiero mostrarles una receta que me encanta esa receta mi mamá siempre nos la preparaba cuando estábamos un poco más pequeños esperaban ellos las llamaban así mi abuelo mis abuelas también acostumbraban hacerlas y las llamaban así unas suegras fritas sé que suena media raro el nombre y no me lo estoy inventando de verdad que no lo estoy inventando no sé si alguien más lo conozca pero son unas suegras fritas este esto consta de tortilla bueno los ingredientes que vamos a necesitar para estas suegras fritas son tortillas de su gusto de su preferencia queso blanco que tiene siendo queso para quesadillas queso amarillo si gustan y cebolla blanca o cebolla morada la de su preferencia o pueden emitir la omitir la cebolla si ustedes desean el queso yo estoy utilizando queso de méxico vamos a probar a ver como bueno siempre méxico no las comíamos con queso de méxico pero pues ya ven aquí en el gabacho el queso es muy distinto pero como tengo queso de méxico pues voy a hacerlas con el quesito de mexicano y chile esos todos los ingredientes que necesitamos súper fáciles déjenme les muestro paso por paso qué es lo que vamos a hacer ok pues vienen aquí ya tengo mis dos tortillas porque voy a hacer dos es que quiero adelgazar 2 y agregar el queso yo le puse queso amarillo pero si ustedes no les gusta pueden omitirlo no hay problema ustedes no se preocupen aquí es lo que a ustedes les guste y lo que ustedes tengan pues miren ya ahí las señales agregué el queso ya ambas tienen el queso ahora lo que vamos a agregar es la cebolla a mí sí me encanta mucho la cebolla morada así que yo les voy a poner para que no digan y acabo y ahorita estoy soltero no hay quien me quiera besar así conocen de un sapo man de melo pues quien quiten hasta me saque de pobre no se creen y ya miren eso es todo no hay más eso es así algunas personas estas las podrían conocer como sincronizadas pero para mí las sincronizadas son con tortilla de harina que es más grande y con jamón mayonesa y un montón de detalles que después les subo una receta ya tengo una en mi canal pero quiero hacer otras dos específicamente que conozco que es la sincronizada gabacha y la sincronizada mexicana así que ya habrá tiempo por lo pronto estas son mis suegras fritas ahora sí suegritas van a ver lo que es bueno me voy a desquitar por esas veces que me hicieron sufrir no se crean pues ya es todo ahora sí vamos a a freír a las suegras agárrenlas que no se les escapen para echarlas en el aceite vengan vamos tengo lo único que voy a hacer es ponerlas en una cuchara grande para que no se quemen porque pues sacan en la quemadina y ponerlas en el aceite lo más suave que se pueda para que no vaya a saltar el aceite y no se puedan quemar y ya freírlas en el aceite por ambos lados depende de como que las quieran están doradas y eso es todo ahora sí a ver suégrita dígame que se siente estar hirviendo en el aceite de gracia no se crean pues déjenme la volteo y ya les mostró cómo va a quedar miren mis bellezas ya así es como van quedando nuestras suegras fritas si pueden ver miren y aparte la consistencia de adentro miren miren wow no 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 riquísimas y sabrosuras puras los puros nutrientes la pura sabrosura a poco no pues es que nuestra cocina latina tiene el mejor toque el mejor sazón y las mejores cosas para rellenar esas kardashians curvations déjenme termino con este y regreso con ustedes pues miren ya mis bellezas mis preciosuras mis hermosuras así es como nos quedaron nuestras suegras fritas no pues están y huele a puros manjares del cielo bueno el último paso ya no más es agregarles un poco de cebolla curtida y lechuga ya estos algunas veces no yo me las comía así pero también eso es lo que acostumbraba mi mamá y mis abuelas hacer ponerles un poco de cebollita curtida se van y más cebolla no sé por qué pero si miren un poquito de lechuguita y más chiles si ustedes lo desean yo por el momento ya no porque al rato van a andar con las agroras así que y ya ya nomás es agarrar tu suegra frita y comértela así así a mordidas porque van a querer hola amigas van a quedar o se los echo a donald trump bueno mis bellezas me despido de ustedes por el momento gracias por estar una vez más con nuestra cocina nuestra cocina latina mi nombre es alexander les mando un gran gran abrazo y mis bendiciones desde la hermosa ciudad de los vientos desde donde me están mirando ustedes espero les haya gustado esta receta facilísima económica súper fácil de preparar quiero aprovechar también por mandar un saludo a todas esas mujeres maravillosas que miran y están en mi canal que dios me las bendiga nada de estar tristes mis señoras mis bellezas especialmente a todas mis abuelitas que están mirando esto las adoro mucho y que dios les devuelva el doble de sus bendiciones nos vemos en el próximo vídeo que tengan un excelente día hasta luego bye